El nombre de Adrián Marcelo ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales, y no es para menos. Tras su controversial salida de la Casa de los Famosos México, el regiomontano ha generado múltiples especulaciones sobre su futuro en la televisión. A pesar de haberse mantenido en buenos términos con Televisa, Adrián confesó en una reciente entrevista que no le gusta la forma en que se maneja la televisión, lo que lo ha llevado a enfocarse en crecer como creador de contenido digital. Aunque Adrián Marcelo sigue monetizando sus contenidos en plataformas digitales, los rumores no han parado de circular. Y uno de los más fuertes apunta a que su salida de Televisa podría haber cerrado las puertas de otras televisoras, incluyendo TV Azteca. Recordemos que hace meses fue invitado a la resolana con el popular conductor El Capi Pérez, donde fue recibido con los brazos abiertos. Sin embargo, a partir de esa aparición, Adrián no ha vuelto a pisar los foros de Azteca. Recientemente se comentó que antes de ingresar a la Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo estuvo en conversaciones con ejecutivos de TV Azteca. Sin embargo, su polémica participación en el dialeti habría llevado a los directivos a echarse para atrás. A Adrián Marcelo le niegan trabajo. Los patrocinadores no lo quieren ver ni en pintura, aseguraron, lo que habría frenado cualquier posibilidad de que Adrián se uniera a la televisora de la Jusco. Uno de los rumores más recientes sugiere que Adrián Marcelo podría haber sido considerado para conducir el gran hermano en TV Azteca, lo que habría sido su gran regreso a la televisión. Sin embargo, nada ha sido confirmado, y tras los recientes comentarios, parece que esa puerta también podría estar cerrada. El rechazo de TV Azteca no es reciente, ya que según la periodista, hubo pláticas para su incorporación mucho antes de su participación en la Casa de los Famosos México. Con su futuro incierto en las grandes televisoras, la única empresa que parece estar dispuesta a recibirlo de nuevo es Multimedios. La reportera de Ventaneando aseguró que la televisora local ha mantenido una postura abierta hacia el regreso de Adrián. Multimedios lo espera con los brazos abiertos, con o sin contrato, mencionó. Sin embargo, volver a Multimedios significaría regresar a un mercado mucho más limitado en comparación con las gigantes Televisa y TV Azteca. Por el momento, Adrián Marcelo no ha hecho declaraciones sobre sus futuros planes en televisión, pero lo que es seguro es que su enfoque está en las plataformas digitales, donde sigue creciendo como creador de contenido.